Frente a ti Para salir, que hay un millón de salidas Y esa que ves no es real Eso que ves es mentira Hay una ilusión falsa detrás De la puerta número tres Y la verdad es que te pedí Buscando la verdad Y creo que será mejor Que me despida de una vez Del caos de tu corazón Del caos de tu corazón No esperes más O se abrirá la caja de Pandora Y la soledad se hará de fiel Y te besará en la boca Darás la mano al mal café De quien te roba la ropa Es tu cara al amanecer Te buscarás en el café Y hay una ilusión falsa detrás De la puerta número tres Y la verdad es que te pedí Buscando la verdad Y creo que será mejor Que me despida de una vez Del caos de tu corazón Del caos de tu corazón Olé 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 ¡Gracias! Número tres, y la verdad es que te perdí, buscando la verdad, y creo que será mejor, que me despida de una vez, del caos de tu corazón, del caos de tu corazón. ¡Gracias!